Oh Jesús, mírame y verás que estoy llorando con mi cabeza baja y mi boca entre abierta, no te puedo mirar, mi corazón no tiene vergüenza, pues ante ti yo me quedé. Oh Jesús, perdóname, perdóname Señor, si yo no he sido tan cruel, dejándote a ti por otro amor infiel, estoy arrepentido, mira mi lágrima, Dios mírame, Dios mírame, sinceridad de todo corazón, te pido que me vuelvas a él, el primer amor que me dice Jesús. Oh Jesús, mírame y verás que todos están temblando, mi corazón está angustiando y mi alma tiene vergüenza. Oh Jesús, mírame y verás que todos están temblando, mi corazón está angustiando, mi corazón está angustiando, mi corazón está angustiando, mi corazón está angustiando. Canto de a ti, coloco a mi piel, te voy a detenir hoy. Mira mi alma, soy mi Dios, y con sinceridad, de todo corazón, el hilo que me devuelva a aquel primer amor, que me dice Jesús, cuando me conocí. Que me dice Jesús, cuando me conocí. Amén.